Con el patrocinio de 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 Aquí comienza la Ruta del Pacífico. Hemos llegado hasta el sitio conocido como La Punta. Hasta aquí nos trae el carro. De ahora en adelante emprendemos nuestro viaje al corregimiento de descanse, pero a caballo. Acompáñense. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.